Inmediatamente sobre nuestra pregunta clave. ¿Por qué razón usted está en Estados Unidos irregular, que le llamaríamos ilegal, sin estatutos, sin documentos? ¿Por qué se quedó así? A ver, ¿y por qué está así en esta situación el día de hoy? Varias de las respuestas se encuentran en primer lugar porque en los Estados Unidos no existe una opción en la cual hay un programa o una situación en la cual yo pueda salir de esa situación inconfortable, en esa situación penosa, injusta en una sociedad, y eso es lo que ocasiona que vivan millones de latinoamericanos en Estados Unidos. En primer lugar. Segundo, ¿por qué usted tuvo que quedarse en Estados Unidos? Es que es una situación porque solamente quería violar la ley, porque quería a fuerza quedarse en infracción, que ahora, después de los años o los cambios legales, le pesa mucho esa situación, porque todo ha cambiado. Esperando a lo mejor un día, Diosito santo, que un día nos arregle la situación. Pero es que no es tanto pedirle a Dios, sino es más bien qué herramientas legales hay. Si no hay herramientas en ese país legales, pues busque otra opción. Por eso es que estamos hablando aquí en la opción sobre Canadá. Ahora, veamos claramente. Si su situación, primer punto, es porque usted originó una situación que se fue a la aventura, hablemos claramente, se fue a la aventura y yo quería solamente trabajar y punto final, me olvidé de lo demás. Bueno, ciertamente en ningún país la Organización Mundial de la Migración dice claramente, señor, si usted está en un país sin un estatuto legal, nadie lo va a ayudar, ningún país va a hacer algo que pues lo blanqueemos, ¿no? Como que ya está en Estados Unidos. Ahora, pues bueno, como ya tengo experiencia de trabajo, como ya estudié ilegal, ahora quiero irme para Canadá. De principio le diría, no, Canadá no quiere ni siquiera verlo usted, porque ¿cómo es que usted va a tener credibilidad en hacer un proceso en Canadá? Es que usted realmente podemos confiar cuando no hace las cosas bien en otro país. Eso es algo que también está clarísimo. Como el agua, que no hay una opción, así diremos, directa. Obvio que primera situación, si usted se fue y dice, yo quiero reglamentar. Técnicamente, en teoría, tendría usted que estar en su país de origen. Oye, exactamente, tendría usted que estar en su país, vivir unos años ahí, trabajar, tener un lazo de comunicación, de confianza. Dije, años. Y quizás, posiblemente, pueda tener un visado temporal. Y quizás, posiblemente, tendrá un visado permanente. Pero eso es caso por caso. Por eso es que hay personas que se mueven de Estados Unidos sin informarse antes, pensando que es la solución. Porque claramente les diré, los colegas que conozco, los abogados que conocemos, lo primero que le van a decir, señor, pues, es que usted está ilegal. Vaya a su país. Y desde ahí hablamos. Uy, pero cuando se mueve el país no siempre significa que es la solución mágica para todos. En fin, ahora hablamos del segundo escenario. Si su situación fue que no se vio a la ventura, sino que fue empujado. Empujado por la cuestión de violencia. Porque usted tuvo un problema de inseguridad. Es más, tengo familias que se vienen con los niños porque han tenido amenazas por grupos, por organizaciones. Es más, su país los ha tenido que perseguir en algún momento dado en su vida. Hablemos de algunos centroamericanos. Hablemos de algunos de venezolanos. Hablemos de colombianos, de mexicanos, de peruanos. O sea, de mucha gente que realmente al día de hoy dice, espérame, no fue por gusto ni por aventura. Fue por necesidad que tuve que llegar a Estados Unidos. Ahora, estas personas que se encuentran ahí, pues pueden tener la cuestión de una opción de poder declarar lo que sucedió en sus países. El temor que tienen el día de hoy. Existe un programa para que ustedes puedan llegar por la frontera y que puedan entrar aquí en Canadá. Ahora, ¿cómo voy a hacer esta situación? Es que si yo puedo entrar o no. Señores, no se espanten. He tenido muchos clientes que dicen, es que mire, mi agresor fue tal persona que violó a mi hija y me volvió a mí. Y es una persona X del poder. Dígalo, no tenga miedo. Es que si yo lo digo y tengo pruebas, no me van a creer. Señora, aquí la Comisión de Refugio es para hacer lo que se llama la credibilidad. No van a hacer cuestión de una investigación. Es que es viable escribir lo que usted ha manifestado. Hay varios. Revise nuestra cápsula del artículo 96 y 97 para que sepa cómo usted podría hacer una aplicación si su caso es por temor de su vida, que no quiere regresar más, por la violencia que vive y que podría tener una consecuencia. Siguiente. Si usted se encuentra en esa situación y dice, bueno, sí, efectivamente, Canadá tiene un programa en la cual dice usted, si tiene, cheque el convenio del tercer país seguro. Sí, el convenio del tercer país seguro consiste en ver si usted puede o no transitar por la puerta, es decir, por entrada regular. Pero el mismo ministro, el primer ministro de Canadá, el señor Justin Trudeau, claramente nos menciona que puede haber una entrada si es que no tiene familiares acá, porque técnicamente la entrada regular sería con familiares. Y si no los tengo, pues puede hacer un pasaje. Es decir, puede entrar de acuerdo en la cuestión irregular por la frontera. ¿Qué es la cuestión irregular? Investíguelo. Ponga situación irregular. Busque Inmigración Canadá, que es lo que me dice. Y claramente Inmigración Canadá, ahí dice claramente que en la cuestión, que la respuesta del gobierno canadiense, que es precisamente la cuestión de poder ayudar a todas las personas que han tenido atrocidades en su vida y que realmente pueden venir aquí a integrarse. Ahora, esta situación de entrada irregular, digamos que nos ayudan. Tiene algunos puntos en los cuales está la Cruz Roja, en donde se encuentran también organismos para atender inmediatamente. Pero infórmese, por favor, y eso no lo digo yo, lo dice la página del gobierno de Inmigración de Canadá. Así es que veamos claramente y vamos a compartirles cómo es el proceso de una solicitud, digamos, que se llama irregular. Entonces, yo voy a compartirles aquí mi pantalla. Déjenme ver dónde tengo aquí. Aquí está mi aplicación. Entonces, aquí voy a colocar compartir mi pantalla. Y no sé si me quieren informar. Si ya ven mi pantalla por allá, Wendy, si logras ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, está. Muy bien. Miren, esta diagrama está puesto de la página de Inmigración de Canadá. Y dice, si usted tiene una solicitud de asilo y usted puede aplicar, puede hacerlo siguiendo este proceso. Hay varios idiomas en esta aplicación. Y dice ahí, entrada irregular. Aquí se encuentra con la cuestión de la Policía Federal. Digamos así, la RCMP, la Royal Canary of Modern Police o la Gendarmería Royal de Canadá en Francia. ¿Qué significa que usted, si está entrando, ojo, ojo, usted cuando llega al territorio canadiense y sus pies tocan suelo canadiense, usted está siendo arrestado automáticamente en cuestión de una detención? Porque está entrando sin visa, está entrando sin estatuto, está entrando con esto, pero cuidado, cuidado. No dije un arresto tipo gringo. No, 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 no. Que violan derechos, que lo separan con los niños. No, no, estoy hablando de un arresto que respetan las reglas del juego canadá. Y Canadá va a decir, ah, yo voy a respetar su situación, solamente que tengo que hacer una verificación. Y esta verificación es de aspectos criminales. Usted es un gran criminal, tenga por seguro que no lo van a dejar entrar a pedir refugio. Si usted es una persona que tiene un problema y lo va a explicar claramente, está perfecto. Ahora, ¿se le puede negar la detención si es que usted no se identifica bien quién es? ¿No van a arrestar? Obvio que sí. O saber que usted podría organizar una expulsión. Pero cuidado, si usted está pidiendo refugio y nunca antes había pedido refugio en Canadá, no se preocupe que nunca yo he visto después de que existe la comisión de refugio en mis 24 años que una persona ha sido negada por decir la verdad y explicarle a un oficial que tiene temor de su vida. Ahora, cuidado, si usted ya pidió refugio en Estados Unidos, técnicamente en Canadá por las leyes canadienses también pueden negar el refugio. Dije, pueden, pero no significa que no tenga usted un recurso. Ahorita veremos lo que significa el PRAC, que alguien cuando llega tiene el derecho de pedir otro recurso, mismo si le niegan el acceso por alguna razón técnica de alguna inadmisión de otro refugio en Estados Unidos. Pero bueno, cuando pasa aquí ya que están bien sus cuatres criminales, vamos a ver la admisibilidad. Ojo, dije la admisibilidad. No es que van a analizar su caso de refugio ahí. Los agentes, los policías y luego los agentes de frontera no tienen ninguna facultad, señores, de decirle sí o no. Ya me encuentro en muchas historias. Ay, Dios mío. Y si le digo algo que sea correcto, señor Hernández, ¿qué le digo? Y será, no, señor, no se preocupe porque usted tiene el derecho de explicar, pero ellos volvamente van a hacer la admisibilidad criminal. Es un control. Eso se le llama claramente. Quien tiene el derecho de decirle rechazado o aceptado o rechazado es un comisario en la Comisión de Refugio. Ahí, si todo funcionó bien, en la cuestión del control, que no tiene ningún problema criminal, o un rechazo, si uno mismo tuvo un rechazo, puede hacer otro tipo de aplicación. Por eso es importante informarse. Hay que ver la tramitación y se inicia la solicitud. Entonces, en el caso de que solicitud es rechazada por cuestión criminal, sobre todo, es principalmente, o por la cuestión de que hubo un anterior programa de refugio, usted puede pedir otra aplicación que no es así, lo que se le llama el TRAP. Entonces, aquí se los pongo de una vez. En este caso, se le llama Free Removal Risk Assessment. Vean la página de inmigración de Canadá. Dice, si usted realmente tiene un problema, no cuestión de protección en su país, que hay en algún grupo. Pero, no, 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 dije, si lo sacamos de aquí hacia allá, va a tener que hacerse la cuestión de la verificación, si hay un riesgo en su país por su propio gobierno. Ok, perfecto. Entonces, esto los pueden ver. Vean cómo son las aplicaciones del TRAP. Se puede hacer, es un recurso mismo. Si le llegan al refugio, puede hacer la credibilidad. Bien, pues, estoy hablando de muchas cuestiones técnicas, Wendy. Así es que, bueno, yo les dejo. Wendy, esta es la base de una aplicación, que en el futuro también hay otras opciones que pueden tener las personas que se encuentran en Canadá. Ok. Y, bueno, hacemos una pequeña pausa, Jesús, para saludar a nuestros seguidores que también siguen con nosotros. Quiero saludar a Mauricio Segura Cruz, Alberto Tejeda Obregón, Alejandro Brandt, Ángel Alarcón, Carlos Girón, Amparo del Socorro y más que nos están viendo. Y, Jesús, de acuerdo a lo que nos informas en comparación a Estados Unidos, ¿cómo una persona podría solicitar esa medida después de ser, sin ser deportado? Bien, la situación aquí es muy simple. Si una persona entró y está en un proceso, que puede tratar al día de hoy el proceso más de dos o tres, un año y medio, dos años, dependiendo del caso, en la cohesión de comisión de refugio, que aclaremos, ¿eh? Hoy recibimos la noticia que la frontera, ¿no? Se va a abrir quizás sino hasta el próximo mes, hasta el 21 de agosto. Ok. Entonces, técnicamente, todavía están en espera las personas que pueden exigir este derecho, ¿no? Que vengo a pedirle. Es su derecho de exigir protección si usted tiene temor de su vida en su país. Entonces, en el caso de que usted venga acá y se encuentre, y que en caso de que le fuera negado el refugio, ¿por qué no tuvo credibilidad? De ahí la importancia. Es importante saber qué preguntas va a tener previamente con el comisario. No todos tienen las pruebas para justificar. Algunos no las tienen las justificaciones, aunque podrían haberlas tenido. Es importante tener un asesoramiento para que pueda justificar el fundamento. El fundamento es el agresor, el motivo, la persecución del Estado, etcétera, que todo se encuentra también legalmente especificado, o en nuestra cápsula que se llama Lo que no te han dicho del refugio. Ahí lo puede ver. Bien, Wendy, en este caso existe un programa que se llama Humanitarian Compassion Grounds, es decir, un programa de consideración humanitaria. Una persona que paralelamente aquí en Canadá, dije refugio, que va a decir, yo ya hablo el idioma, me integré, tengo un trabajo, tengo un estudio, tengo una oferta de empleo, tengo un negocio, te compré una casa. Atención, estos elementos pueden ser válidos para pedir una cuestión humanitaria, es decir, pedir mi residencia permanente. Eso no existe en Estados Unidos. Si existiera este programa humanitario, sabemos que los gringos no tienen nada humanitario, podrían entonces las personas salir de la ilegalidad, salir de esa situación inconfortable, y decir, señores, yo estoy aquí, estoy en un proceso, a lo mejor yo quiero aplicar mi humanitario, yo tengo estas características, ya hablo el idioma, ya me integré, etcétera. Somos bien para esta sociedad, y Canadá va a estudiarlo, y si prepara bien su expediente, es una probabilidad muy grande que usted les ha aceptado, sobre todo las personas que tienen cierta edad, que no tienen muchos estudios, van a tomar en cuenta toda la situación, hay que hacer de todo una novela, una novela mexicana, colombiana, no sé, de esas que hacen llorar, hay que meter bien toda la tristeza, el dolor, el sufrimiento que han vivido durante años en Estados Unidos, o el tiempo que están en Canadá, y un oficial tiene un corazón, es decir, bueno, es que tienen niños, es que hay menores, es que estas circunstancias, es decir, yo no lo puedo enviar a su país, entonces va a haber esa cuestión humanitaria, o igual aplicar el plan, ojo, tiene que informarse, porque todo tiene condiciones, tiene tiempos, porque un humanitario no te quita, si hay una cuestión de expulsión. Ok, y bueno, en el principio hicimos una pregunta, para decir, si usted estuviera ya de legal aquí, en Canadá, ¿qué haría? Cuéntenos y demás, y tenemos a Fabiola Cisneros, que dice, ¿qué haría si estuviera legalmente en Canadá? Trabajar y ser feliz con mi familia. Ya no están respondiendo a esta pregunta. Bien, Fabiola, pues, claro que sí. ¿Cuántas posibilidades? ¿Verdad, Jesús? Así es, y también hay otra opción que podría hacer, aparte de cuestión del humanitario, que, ojo, aquí algo aclaro, que también me preguntan mucho, oiganos, yo aquí en Estados Unidos no me paro con la migra, porque si me dicen, o pido refugio, y si me dicen que no, por aquí me dicen que no, por aquí me están agarrando para subirme al avión. No, señor Ananis, ni siquiera, algunos sé que por eso no piden refugio en Estados Unidos, por el temor al sistema americano. En el caso de Canadá, les quiero decir, están separados. Una cosa es la comisión de refugio, otra cosa son los agentes de frontera, la policía, y otra cosa es inmigración Canadá. Entonces, cuando alguien te niega, o hay un rechazo, nunca te van a ir a arrestar de una. Te dan un aviso, te mandan a llamar a tu casa, te dan un tiempo que te presentes, obvio, si no te presentas, te van a arrestar. Si es posible, el oficial de la migra, la cuestión de deportaciones, el agente de frontera, tiene un poder discrecional. Pocas personas saben manejar el poder discrecional, decirle, señor, cumpla la ley, me tengo que ir, si es que no me aceptaron. Pero ojo, denme un tiempo adicional, o hago una apelación, o en este proceso, a lo mejor tengo una situación que cambió mi vida. Conocí el amor de mi vida en Canadá. Aquí hay muchos canadienses solteros, y mujeres también solteras. Y no es para mí sorprendente. Ya tengo novio. Ah, perfecto. ¿Y qué pasó? Pues señor, pues manifiéstese, hablemos con un agente de frontera, verifiquemos que no lo deporten, y se puede quedar. Conclusión, puede haber opciones en las cuales usted puede lograr una aplicación en Canadá.